No resulta fácil referirse a la historia de la prehistoria pero basta recordar aquí que la huella del hombre en la tierra va recorriendo lo que convencionalmente se conoce como paleolítico, mesolítico y neolítico es decir, un muy largo periodo que se pierde en la noche de los tiempos en el magma informe de una etapa de la tierra en la que los cambios climáticos parecen testimoniar su fase genesíaca hasta alcanzar el año 10.000 anterior a nuestra era cada una de estas etapas conoce varias subdivisiones escaladas con gran esfuerzo por un hombre que a través de las razas de Neandertal y Cromañón alcanza entre los estudiosos el apelativo de Homo sapiens sapiens él fue ya capaz de tallar la piedra con gran habilidad mostrando singular destreza en el manejo de las manos y de unas rudimentarias herramientas a este Homo sapiens sapiens se debe en definitiva el nacimiento del arte que llamamos paleolítico es el arte de las cuevas el arte rupestre son los primeros relieves y pinturas los pequeños utensilios tallados en hueso las primeras esculturas como las conocidas Venus paleolíticas un mundo en fin que anuncia nuevos horizontes a este ciclo primero que de un modo rudimentario y tópico se conoce como edad de piedra siguió la edad de los metales tras el descubrimiento y aplicación del cobre bronce y hierro para muy distintos usos ello dio lugar a lo que se viene llamando proto historia como un paso intermedio entre la prehistoria y la historia propiamente dicha coincidiendo con estos periodos últimos surgieron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto cada una con su historia particular que en sus epígonos conducen a periodos más cercanos geográfica y cronológicamente no en vano una y otra saludaron desde su ancianidad a culturas más jóvenes que tomaron el testigo de la historia constituyéndose en la base de la que un día se llamaría cultura occidental esto es Grecia y Roma la balanza de la iglesia historia conoció así el contrapeso de la cultura clásica desplazando hacia occidente el protagonismo que hasta entonces había tenido oriente sobre todo en los cursos fluviales del Tigris Éufrates y Nilo cuyas aguas irrigaron tierras que por vez primeras se roturaron hasta dar el sabroso fruto de un arte milenario este estuvo sujeto a mil avatares que hicieron del arte mesopotámico un difícil cuadro de secuencias juxtapuestas mientras que el arte egipcio aparece con una serenidad inmutable donde sólo el especialista es capaz de percibir los leves cambios producidos en su milenaria existencia existencia el arte ha acompañado al hombre desde que este dio señales de un cierto grado evolutivo a partir del llamado homo sapiens más allá de los utensilios en piedra cuya talla va dominando en forma de hachas raederas cuchillos o puntas muy pronto se abrió camino el gran arte de la pintura no deja de ser un hecho más que sorprendente que el despertar de la humanidad esté asociado al temprano nacimiento del arte como una de sus manifestaciones más características se dirá que la finalidad del llamado arte prehistórico se vincula a la magia y a rudimentarias prácticas de iniciación pero no es menos cierto que de sus composiciones emana una belleza que aquellos hombres de la época magdaleniense no dejaron de percibir de percibir dicho de otro modo en medio de aquellos grupos de nómadas que en difíciles condiciones de vida seguían a los animales de cuya existencia dependía la suya propia surgió un hombre con especial talento para dibujar mezclar los colores y reproducir la realidad que le rodeaba dando entrada al artista en la historia aunque éste permanezca en el más oscuro de los anonimatos es más aún desconociendo sus nombres la historia del arte universal será deudora para siempre de los artistas que hicieron de las cuevas de altamira y lasco los primeros conjuntos de pintura mural cuya grandeza y silencioso atractivo se hacen cada día más elocuentes es ciertamente pintura que habla de lo que le preocupa al hombre es una pintura documental es el reflejo de la dura realidad de aquellos cazadores y recolectores que en una cueva o en un abrigo natural plasmaron lo que sentían lo que anhelaban lo que temían fue a finales del paleolítico superior entre los años 15.000 y 10.000 aproximadamente antes de nuestra era cuando terminando la época glaciar corrían por el virginal paisaje del sur de Francia y norte de la península ibérica bisontes renos ciervos mamuts caballos toros osos cabras y otros muchos mamíferos que abandonaron estos parajes en busca de otros lugares más fríos toda aquella variada fauna fue captada por el artista con ojo atento y mano sabia haciendo evidente y vivo lo que paleontólogos y arqueólogos hallan inerte bajo tierra sus excavaciones no hacen sino corroborar lo que el arte consagró visualmente sin poder ni querer establecer ahora posibles grupos estilísticos y dejándonos llevar por la obra misma es fácil observar como en unos casos se perfilan los animales con una línea y en otros se le da volumen con manchas de color matizadas además de aprovechar las protuberancias de la roca a las que se adapta la figura por otra parte a la visión estática de bisontes y caballos se contrapone la imagen dinámica de los animales a los que se ve correr y trotar se distinguen igualmente los machos de las hembras es decir no se trata de una interpretación generalizada sino muy precisa y realista que en ocasiones alcanza una tercera dimensión al tratarlas como verdaderos bajorrelieves cuando no son simples figuras incisas o grabadas el arte rupestre el arte rupestre evolucionó desde el paleolítico hasta el neolítico cuando la figura humana irrumpe en la pintura al tiempo que pierden grandeza los animales con ello da a entender que estamos ante una nueva sociedad que descubre los beneficios de la agricultura que entre otras cosas permitirá al hombre fijar su residencia en un lugar perdiendo su anterior condición de nómada pero es más en esta evolución y cambio el arte de la pintura formuló expresiones que llegaron a la máxima abstracción como si se tratara de una visión anticipada de la futura historia del arte que ha tenido en el realismo y en la abstracción conceptual las dos referencias expresivas básicas desde otros ángulos se observa el nacimiento de la arquitectura que llamamos megalítica por el gran tamaño de las piedras utilizadas y cuyo desarrollo alcanzó la edad de los metales enlazando así con las culturas históricas abandonada la cueva como abrigo natural el área mediterránea asiste a la erección de las construcciones megalíticas más antiguas hoy conocidas como son los formidables templos de la isla de Malta que datan del cuarto milenio antes de Cristo más recientes son las construcciones megalíticas de la isla de Menorca donde tanto las llamadas taulas como las navetas permiten ver el creciente refinamiento constructivo de estas construcciones bañadas por el sol por contraste en otros lugares se construyen cámaras y corredores que posteriormente se sepultan bajo un montículo de tierra recordando así el origen natural y cueviforme de la primera arquitectura pero la construcción megalítica más conocida y probablemente la más sorprendente de cuantas nos han llegado es la de Stonehenge en Gran Bretaña erigida entre el tercero y segundo milenios su inserción en el paisaje la vinculación solar con el solsticio de verano y la imponente masa de sus piezas revelan una técnica constructiva y un refinamiento conceptual que eclipsa la aparente rudeza de sus elementos en el libro del génesis al mencionar el paraíso se dice salía de Edén un río que regaba el jardín y de allí y de allí se partía en cuatro brazos el primero se llamaba pisón el segundo guijón el tercero se llama tigris y corre al oriente de Asiria el cuarto es el río Éufrates tomó llave al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo guardase el antiguo testamento se refiere así a la tierra que los griegos llamaron Mesopotamia esto es la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates allí se asentarían pueblos y culturas rivales que sin embargo a partir de Sumer alumbraron una de las civilizaciones más antiguas en efecto la invención de la escritura por los sumerios en torno al año 3000 significa el paso hacia la historia escrita cuya memoria se recogió en combinaciones de signos con forma de cuña conocidas como escritura cuneiforme fueron los escribas y sacerdotes quienes fijaron nombres y escribieron aquellas crónicas que permiten descifrar hoy la historia de Sumer tantas veces plasmadas sobre los propios relieves y esculturas las primeras obras sumerias son las figuras de alabastro halladas en los templos y conocidas como orantes por llevar en las manos una ofrenda el esquematismo de sus ropas y anatomía contrasta con la expresividad del rostro donde la abierta mirada se convierte en insondable enigma por otra parte los relieves representan una crónica viva de cuanto sucedió entonces tanto por la acción escenificada como por la leyenda que le acompaña según se ve en la estela de Ur-Nanshe rey de Lagash el monarca siempre de mayor tamaño aparece con su mujer hijos y séquito en el que no falta el copero seguramente para celebrar el inicio de la construcción de un templo a juzgar por los ladrillos que lleva el soberano sobre la cabeza pero fueron la paz y la guerra el tema más frecuente en estos relieves del tercer milenio antes de cristo en los que al tiempo que se narran los grandes acontecimientos de la historia política se dieron los primeros pasos de la historia del arte y de ahí su extrema importancia efectivamente la guerra y la paz vuelven a representarse en el llamado estandarte de Ur hecho a base de lapislázuli e incrustaciones de concha de nácar en una de sus caras con un claro sentido narrativo y en varios registros superpuestos que se leen de abajo a arriba desfila en la historia el rico botín apresado al enemigo mientras en la parte alta se celebra una fiesta en la que el rey y su corte comparten bebida escuchando a una cantante y un artista este bello este bello y delicado instrumento coincide en todo con los hallados en la ciudad de Ur y hasta la reciente guerra de Irak se custodiaban en el museo de Bagdad las ciudades estados de Sumer sucumbieron en la segunda mitad del tercer milenio ante el empuje arrollador de Sargón de Akkad sus descendientes ampliaron los límites geográficos del imperio Akkadio hasta el Kurdistán con campañas militares como la que recuerda la célebre estela de Naramsin allí en opinión de André Parrot vencedores y vencidos escenificaron una primera versión del cuadro de las lanzas de Velázquez sin embargo antes de terminar aquel milenio se produjo una fuerte reacción neosumeria fue entonces cuando se construyeron los colosales zigurats como el de Ur con ladrillos secados al sol o cocidos dando lugar a una imagen que viene identificándose como la bíblica torre de Babel cuyo esquema aterrazado se repetirá en la futura arquitectura religiosa de Mesopotamia en este periodo Akkadio se multiplicaron las efigies de Gudea señor o Patesi de la ciudad de Lagash son obras hechas en Diorita en las que la bella dureza del material pulimentado se identifica con el refinamiento de un poder fuerte y sin fisuras como fue el de Gudea y su hijo Urningirsu sus imágenes debieron de tener igualmente un carácter votivo estando dedicadas a distintas deidades según relatan las inscripciones que les acompañan su fuerte complexión la concepción cerrada y prieta de la escultura así como la ausencia del menor movimiento tienen algo de eterna plegaria ante un dios ausente por el contrario esta relación con la divinidad se hace patente en el llamado código de Anmurabi rey de Babilonia labrado en una piedra de extrema dureza como es el basalto negro y conservado hoy en el museo del Louvre este código fijó en el siglo XVIII antes de Cristo la primera colección legislativa de la historia del derecho que se inicia con estas palabras entonces Anum y Enlil me designaron a mí a Murabi príncipe piadoso temeroso de mi dios para que proclamase en el país el orden justo dentro del arte mesopotámico y de acuerdo con los continuos cambios políticos y militares que hacen de estas tierras una historia entretejida con el dolor y la guerra destaca el capítulo correspondiente a Asiria su periodo más interesante terminó con la caída de Nínive en el 612 antes de Cristo y en su haber se encuentra el palacio de Sargón II en Korsabad con sus entradas custodiadas por toros alados de rostro humano y muros revestidos de bajos relieves en alabastro en esta línea son igualmente inolvidables los relieves del palacio de Asurbanipal en Nínive cuyo hieracismo descriptivo pleno de silenciosa tensión contrasta con las movidas escenas de caza de los relieves del palacio de Nimru la antigua Kalu que mandó construir Asurna Sirpal II en el siglo IX antes de Cristo y Gracias por ver el video. En este campo, las imágenes de animales como la leona herida quedarán para siempre en nuestra retina como una de las obras más sobresalientes de la historia del arte. La herida fatal parecía anunciar la sufrida por el propio imperio asirio ante la coalición de babilonios, escitas y medos que dieron lugar a una segunda edad de oro de Babilonia. Es entonces, en el siglo VI, cuando Nabopolazar y Nabucodonosor reconstruyeron la ciudad sobre el río Éufrates que atravesaba Babilonia como un canal interior. En sus fuertes murallas se abrieron cien puertas, según escribe exageradamente Herodoto, destacando la más cercana al palacio dedicada a la diosa Istar, hoy reconstruida en Berlín. Su decoración en cerámica vidriada y polícroma, enfatizaba el arranque de la vía de las procesiones que terminaba en el templo del dios Marduk sobre un formidable figurado. Pero lo que más llamó la atención de viajeros, soldados e historiadores fue el verdor de los árboles que asomaban por encima de las altas murallas de Babilonia como un espejismo. No era otra cosa que los míticos jardines colgantes con los que Nabucodonosor quiso mitigar la nostalgia del paisaje que vio crecer a la reina Amiotis, hija del rey de los medos. Para ello se dispuso de suelo artificial sobre una estructura de pilares y bóvedas de ladrillo con un perfil escalonado. El agua se subía por un procedimiento de poleas, de tal forma que por caída se regaba el jardín de especies arbustivas y arbóreas cuya impermeabilización se aseguraba con betún. Surgió así una de las siete maravillas del mundo antiguo, que sin embargo conocería una vida muy corta. En el año 539, Ciro, de Persia, entró en la ciudad y allí terminó su hegemonía. Comenzaba entonces el último episodio político y artístico de esta tierra. El arte persa, en el que confluyen muchos de los rasgos que caracterizaron hasta entonces el arte mesopotámico. Los palacios o apadanas de Persépolis y Susa, en Irán, unidos a los nombres de Darío y Jerjes, señalan el final brillante de este imperio, coetáneo al arte clásico griego que sucumbió ante la llegada de Alejandro Magno, el vencedor de Darío III. Poco después, el mismo Alejandro decía adiós a la vida en la milenaria ciudad de Babilonia. La milenaria ciudad de Babilonia La milenaria ciudad de Babilonia Es muy conocida la definición de Egipto como don o regalo del Nilo, según escribió el historiador griego Herodoto. Y es que efectivamente el río Nilo viene a ser la líquida columna vertebral de una cultura cuyo arte e historia se identifican de modo muy especial con su marco geográfico. Basta decir que el Nilo, al igual que separa el desierto oriental del occidental, señala también la divisoria entre la vida y la muerte, de tal manera que las ciudades con sus monumentales templos se erigieron en la margen derecha de su cauce, mientras que pirámides, mastabas, hipogeos y demás enterramientos se situaron en la orilla izquierda. Entre una y otra ribera, la barca de Isis recorrió las aguas del Nilo, buscando el cadáver despedazado de su esposo Osiris, Dios y Juez de los Muertos. Pero el agua también es vida, y el Nilo, en sus periódicas crecidas, proporcionó el limo fertilizante que convirtió sus orillas en un feraz vergel. Es decir, al igual que ocurrió en Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, ahora es el Nilo el río que proporcionó Sabia a uno de los focos culturales más extraordinarios de la antigüedad. Sabia a uno de los pocos culturales más extraordinarios de la antigüedad. A diferencia de Mesopotamia, el arte egipcio mantuvo siempre una unidad conceptual y estilística a lo largo del tiempo, que parece sobrenatural, inmutable y siempre enigmática. Que sobrecoge no sólo por la perfección alcanzada en sus obras, sino por la vocación de eternidad con la que fueron concebidas. El hecho de la momificación sintetiza ejemplarmente el deseo de permanencia de una civilización que encadenó el tiempo limitado de los hombres al tiempo infinito de los dioses. La propia arquitectura parece emular las sugerencias del paisaje que acompaña al río cuando se observa sobre el Valle de los Reyes la punta de El Kurn, cuyo perfil piramidal es toda una profecía. Por otra parte, imponentes acantilados como el de Deir el Bahari, dan abrigo al templo tumba de la reina Hatshepsut, mientras que aguas arriba, en Abusimbel, la montaña se dejó vaciar para dar forma a los templos que Ramsés II erigió para sí y su esposa Nefertari, cuyas fachadas fueron labradas con colosales esculturas. Sin embargo, son las pirámides las que se han quedado en la memoria como la hazaña constructiva más sobrecogedora del Antiguo Egipto, siendo la de Saqqara la más antigua de las conservadas. La de Saqqara la más antigua de los Reyes Pero las pirámides más conocidas son sin duda las de la Cuarta Dinastía, en Giza, cerca del Cairo. Allí, la relación compositiva de unas con otras, la presencia de la Gran Esfinge, el acompañamiento de pirámides menores, mastabas y templos funerarios, dan una idea cabal de lo que llegaron a ser las necrópolis egipcias, a orillas del Nilo. En Giza, las tres pirámides mayores, construidas a mediados del tercer milenio antes de nuestra era, albergaron los enterramientos de Keops, Kefren y Miquerinos. TEMPLO PORTICO DE ACOGIDADES En su secreto, angosto y oscuro interior, los pasadizos, corredores y galerías ofrecen un sofisticado sistema de seguridad y engaño para desorientar a los salteadores de tumbas y asegurar así el reposo eterno del faraón en su cámara sepulcral. de la Gran Esfinge, en sus inmediaciones, otras menores, en las que se enterraron esposas, hijos y demás parientes del faraón. Todo siempre de acuerdo con un orden axial, jerárquico y riguroso en una estudiada orientación astronómica. Las tres pirámides se yerguen hoy con silencioso orgullo como una referencia en el paisaje, como un accidente montañoso en su orografía. Parecen pertenecer más a la naturaleza del desierto y a la historia de un pueblo. Todas las cámaras funerarias de los enterramientos construidos o excavados en la roca conservan bajorrelieves y pinturas en los que se resume la vida del difunto que a su vez arrastra toda una historia visual del mundo que le rodeó. Como sucede en la de Tutankamón, donde además se encontró intacto el riquísimo ajuar funerario que le acompañaba en el más allá. En estos recintos funerarios, se muestra la vida toda del antiguo Egipto. Sus dioses y creencias, la guerra, la paz, la caza, el paisaje, la flora y la fauna. Es decir, todo cuanto tuvo entidad en este formidable valle del Nilo. La realidad así descrita, no sólo se refleja con exactitud, sino con un evidente deseo de anhelo artístico sobre peculiares cánones de frontalidad, proporción y sentido del color. Con un claro horror al vacío, la escritura jeroglífica rellenó espacios intermedios, proporcionando una información complementaria a la escena, como si fuera la voz en off de un invisible narrador. Aquellos mismos cánones fueron también compartidos por el relieve y la escultura exenta, donde la conocida imagen del escriba sentado se repite con pocas variantes formales bajo la quinta dinastía. Es decir, sus ojos abiertos nos miran así desde hace unos 4.400 años. Finalmente cabe añadir que la escultura egipcia pulsó todos los registros posibles, desde las grandes estatuas que compiten con la arquitectura o se encuentran aisladas en medio del desierto, hasta la delicada belleza de retratos como el de la reina Nefertitis, en sus distintas versiones, cuyo rostro representa una de las más altas expresiones artísticas de todos los tiempos. La historia de la arquitectura ha utilizado desde sus orígenes la madera y el barro para sus construcciones, pero ha sido la piedra el material que ha dado mayor nobleza a sus fábricas. Es lo que se conoce como obra de cantería, término que procede del latín cantus o trozo de piedra. De él derivan igualmente las palabras cantera, lugar del que se extrae la piedra, y cantero, el hombre que la trabaja. En otro tiempo, el gremio de los canteros tuvo una importancia decisiva y de su seno saldría el futuro arquitecto. Entre las tareas iniciales con las que se enfrentan los canteros, se encuentra la de separar de la roca viva los grandes bloques de piedra. Estos se trasladan luego al taller para su escuadrado, o corte en bloques de menor tamaño, para su más fácil manejo. El procedimiento utilizado en uno y otro caso es el mismo, ya que después de marcar el bloque que se quiere cortar, por la que se llama línea de rotura, se introducen con cuidado unas cuñas metálicas en sus cajas. A continuación se golpean con una maza, con tiento y por igual, intercalando golpes en los laterales de la piedra para ayudarle a abrirse. Finalmente, el bloque de piedra cede obediente por la línea marcada de un modo sorprendentemente regular. Los talleres de cantería, ayer y hoy, animados por el continuo golpeteo de las herramientas durante las horas de trabajo, reúnen a los oficiales y aprendices bajo la dirección de un maestro. Cada cual está atento sobre el banco de trabajo a la piedra que tiene que labrar. En este caso veremos desbastar un sillar o paralelepípedo de piedra, que en realidad es lo que se llama el sólido capaz, pues de él se saca una pieza de cierta complejidad tras eliminar el material sobrante. Su forma final la desconocemos, pero el oficial la vislumbra desde los primeros pasos. En primer lugar, y siempre con un cincel de boca cortante que golpea con una maceta de sección circular o campana, se rebajan sistemáticamente los bordes del bloque, dejando vivas sus aristas. Estas bandas, de unos dos o tres centímetros, se afinan al máximo, comprobando su horizontalidad con una regla o un simple listón de madera. Esta sencilla operación permite al cantero hallar la línea del plano en cada una de las caras del bloque, pudiendo eliminar a partir de aquí con mayor seguridad el material sobrante. Para esto se ayuda de un escafilador o un cincel más potente por su boca y corte, dado que el trabajo es más vasto. Por último, cuando se alcanza el nivel de las aristas, el cantero comienza a rebajar este plano de un modo más cuidadoso, evitando los alabeos. Luego, con una bujarda de cabezas recambiables para hacer más o menos fino su acabado, hallan a la parte central hasta que queda totalmente plana su superficie. Por el mismo procedimiento se preparan las distintas caras de trabajo, pasando a obtener planos inclinados cuando la pieza lo requiere, como es el caso. Sobre esta cara se trazan ahora unas líneas paralelas para distribuir y sacar los perfiles de unas futuras molduras cóncavas y convexas separadas por bandas rectas, de tal modo que el perfil último de la pieza será mistilíneo, tal y como previamente se ha dibujado. Para ello, con un riguroso orden de trabajo se obtienen primero los planos iniciales de cada una de las molduras y sobre estos, con una gradina de boca dentada se va dando forma a las molduras con pequeños golpes sin separar la herramienta de la piedra. Como la pieza escogida hace esquina o ángulo hacia afuera, es necesario trazar la línea diagonal en que se produce el quiebro y proceder del mismo modo por el otro lado. Ahora se cuenta con la ventaja de tener la referencia de uno de sus lados, pero por otra parte el encuentro de los dos planos ha de ser perfecto, por lo que el cantero con gran seguridad apura con el cincel la cortante arista pues no cabe aquí el menor error. Estos elementos arquitectónicos ocupan lugares distintos en el edificio, por lo que el cantero debe resolver no sólo los ángulos en esquina hacia afuera, sino también hacia adentro. Esto entraña otro tipo de dificultades que se resuelven por el mismo procedimiento y con análoga maestría. Mientras que estos oficiales siguen trabajando frisos, cornisas y todo tipo de molduras de planos rígidos y geométricos perfiles, otros canteros del taller acometen otro tipo de obra más delicada y próxima a la escultura, como es la labra de capiteles. Hay aquí también, sí, una base geométrica en el planteamiento inicial, pero las formas vegetales y libres de un capitel corintio, por ejemplo, obligan a trabajar a sentimiento, aunque sin perder de vista la guía del dibujo sobre la piedra. La arquitectura clásica ofrece una variada serie de capiteles, como los toscanos, los dóricos romanos y los jónicos, que ofrecen menos dificultades que el orden romano por excelencia, el orden corintio. Su rico capitel, cuya forma parece inspirarse en la naturaleza, como afirma Vitruvio, se caracteriza por la presencia de carnosas hojas de acanto que el maestro perfila con cuidado y ahueca con una gubia, sin olvidar la importancia del dibujo en todo este proceso. Pero donde el arte del corte de piedra o estereotomía alcanza su más alta expresión, es en la solución de superficies curvas para formar bóvedas. Su casuística es muy amplia, pero aquí seguiremos el proceso de una de las soluciones más frecuentes y sencillas, la llamada bóveda de aristas. Para construir un arco o una bóveda es preciso hacer previamente las plantillas de cada una de sus piezas, para lo cual se dibuja con un compás sobre un plano, dicho arco o bóveda, con el mismo tamaño que va a tener la obra construida, es decir, a escala 1-1. Trazado el arco, se marcan radialmente unas líneas que marcan el número de piezas o dobelas que lo componen, así como su longitud, es decir, el despiece del arco y las líneas de corte. Este dibujo recibe el nombre de Montea. Todas estas piezas están representadas a tamaño natural, pues a partir de este dibujo se van a sacar los patrones o plantillas definitivas que guiarán el trabajo del cantero. Para que no se deformen o alteren estos patrones en su constante uso por los canteros, lo habitual es repetir el mismo dibujo sobre una fina lámina de hoja lata y recortar posteriormente la forma de la dovela. El paso siguiente consiste en llevar la plantilla de la dovela sobre el bloque de piedra que anteriormente hemos llamado el sólido capaz porque en él cabe la pieza que se quiere obtener. Se señala sobre una de sus caras la mencionada plantilla o patrón de testa porque representa el frente de la dovela y se prolongan sus líneas esenciales sobre el plano lateral o plano de junta. A continuación se elimina el material sobrante lo que se llama descantillar haciéndolo por un procedimiento muy común que se conoce por robos. Al cincel y la campana sustituirá luego la pesada bujarda con la que se rematan sus distintas caras. cada una de las dovelas tiene una función y forma determinadas dentro del arco o de la bóveda lo cual hace que sean varias las plantillas a utilizar y diferente la forma de cada una de ellas. En este caso vemos una de las dovelas que corresponde a las aristas de la bóveda esto es a la pieza en la que se dan cita dos planos distintos. De ahí su mayor complejidad si bien el procedimiento de su traza y labra son análogos a lo ya descrito. Viene a ser una dovela en ángulo. La pieza fundamental de cualquier arco o bóveda es la que cierra esta en su parte más alta la llamada clave y según sea la complejidad de la bóveda así será también la de su clave. Tratándose ahora de una bóveda de aristas formada por dos bóvedas que se cruzan perpendicularmente la clave tendrá necesariamente forma de cruz. Esta es la pieza que ha comenzado a descantillar el cantero una vez señaladas en el frente del bloque de piedra las correspondientes plantillas. Se repite de nuevo el mismo procedimiento y se utilizan las mismas herramientas anteriormente descritas dejando a la bujarda la labor de acabado final con su inconfundible huella granulosa. Una vez labradas todas las piezas de la bóveda que se quiere construir se necesita el auxilio de una timbra generalmente de madera que tiene en negativo la forma final de la bóveda. En la cimbra se irán apoyando las distintas dobelas por riguroso orden a partir del montaje previo que se ha hecho sobre el suelo de este modelo reducido pero real. Las primeras piezas en colocarse son los salmeres que señalan el arranque de la bóveda sobre los muros donde se utiliza como en toda la construcción un ligero mortero para ayudar a fijar la piedra. Después se coloca una de las que hemos visto trabajar y que hemos llamado dovela en ángulo que responde a las aristas interiores un salmer de la bóveda y que se ha hecho